¿Qué tal quitarle la pelota y te arreglarlo solo y aprovecharlo en los trabajos? Sí, yo creo que es una tontería pensar en qué juego es mejor para enfrentarse al Barça. Yo creo que ellos han jugado contra todos y casi siempre salen ganadores. Entonces, nuestro fútbol o nuestro juego sabemos cuál es, ya lo llevamos tiempo practicando y entonces vamos a hacerlo igual, está claro que hay que meter un poco más de intensidad si se puede y garra ahí para un poco poder arrebatarles el balón y después, en ataque es lo nuestro, intentar que todo el tiempo que lo podamos tener nosotros ya es tiempo que se lo quitamos ahí. Por último, como campeano, ¿cuántas veces han soñado en un partido así? Sí, en el estadio en Canarias, lleno, resumiendo un poco también el discurso de la Unión Deportiva Palma cuando fue el primer equipo, resumiendo a los equipos de su tierra, tratar de ser el equipo de la humanidad. Pues muchas veces, muchas veces sueñas con este partido, ¿no? Es un partido que solo lo sueñan. Y bueno, el sábado se convierte en realidad en tu casa, con tu afición, con tu gente. Seguro que habrá un estadio muy bonito y lleno. Y nada más, simplemente que lo disfrutemos todos, que es un partido que esperemos que se revisa muchos años. Eso quiere decir que la Unión Deportiva Palma se irá a las primeras. Y que es simplemente disfrutar, disfrutar de ese partido, tanto lo que juegan como lo que están fuera de aquí. Bueno, yo lo mismo, ¿no? Está claro que se lo he soñado muchas veces desde pequeñito. Desde que ve al Barça ahí y dice que buenos son, ¿no? Y ojalá algún día pueda estar ahí, pues es lo que dicen. Nada, el sábado se vuelve, o se cumple, o de los sueños de este gran año, ¿no? De estar aquí en primera, de estar jugando y disfrutando. Tana, decidiendo en esto, para ti especialmente se cumple un poco el guión soñado, ¿no? Te diste a conocer en aquel torneo del urnete el sábado que encontró al Barça. Ahora llega al Barça de Estadio en Canarias, contigo ya metido en el primer equipo, con la confianza que se tiene. Un poco, en esto, repito, incidiendo en el tema del sueño, ¿un poco el guión soñado? Bueno, la verdad que el sueño es algo que sueña, pero para nada no lo he soñado, sino para nada lo he pensado cuando jugué al brunete. Cuando jugué al brunete, pues disfruté de ese momento, de ese campeonato que es muy bonito. Y es verdad que al final, pues sería así, que en la final no vamos contra el Barça. Y perdimos, así que ahora espero que el sueño sea más favorable para mí y podamos ganar. Quería preguntarle a Roque, han venido varios compañeros tuyos, estamos todos aquí, apenas hemos hablado de la situación de reunión deportiva de las Barça, que seguimos en descenso, ayer es verdad que perdió el Sporting, que son tres puntos, que es otra jornada que se puede complicar las cosas, pero obviamente lo hacemos por la dificultad y que se presupone un poco que el Barcelona es obvio el candidato. ¿Está, digamos, esta semana un poco de esa tranquilidad mental, de no estar en ese partido decisivo que pueden ser los siguientes, crees que vienen bien a la plantilla? Mira, mi opinión, creo que la de todos, cuando subimos a primera edición sabíamos que iba a ser un año complicado, que iba a ser un año donde mantener la categoría iba a ser muy difícil, pero sí es verdad que pasamos la primera vuelta, yo creo que igual, a un punto, a dos puntos de salir del descenso, y acabamos la primera vuelta fuera del descenso, yo creo que la segunda vuelta va a ir por la misma tónica, vamos a estar ahí todos pegados, todos justos, y hasta el final no se decidirá nada. Yo creo y confío en la plantilla que a pesar de estos partidos, estos partidos que muchas veces conseguir los tres puntos es difícil, sabemos y estamos convencidos de que vamos a conseguir la salvación, la permanencia, porque el grupo lo cree, porque hay un buen grupo, porque confiamos en que este año, aunque va a ser difícil, podemos salvar la categoría, y estamos muy tranquilos por esa parte. Sabemos por dónde estamos, estamos en una situación difícil, porque todo el mundo quiere salir, pero yo invito a que la gente nos apoye, que a todos nos apoyen, porque va a ser un año muy difícil y entre todos sacaremos esto adelante. Gracias. Gracias.